¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido a otro cafecito de lunes. Mi nombre es Marjos Pitre. Si estás escuchando bien, dame un thumbs up. Estamos de regreso, regreso en el estudio y qué bonito de regresar a casa después de un viaje. Fuimos afuera como 15 días y la verdad es que me encanta bastante nuestro, nuestro casa, nuestra vida, donde vivemos. Sin embargo, que regresamos en mi pueblo y vi la familia por pues la primera vez en más de tres años. Entonces estaba muy interesante de ver, pero la cosa que me, que pues no me sorprende porque ahorita sé. Pero nada cambió. Estaba exactamente lo mismo. Las mismas conversaciones. Excepte pues había un poquito más de, de todos los problemas que pasó durante los últimos tres años. Misma cosa. La renta está haciendo exactamente lo mismo, de la misma manera. Mismo paradigma. Y otra vez, si no entiendes el concepto del paradigma, eso es algo que para nosotros en nuestra comunidad de negocio hablamos constantemente. Porque eso es que te queda y te atasca en la zona de confort. No te permite salir de esta zona de confort. Entonces, si no entendemos cómo operar este paradigma, que otra vez es un grupo de hábitos, todos los hábitos que tú tienes en tu vida. Que te, que te forza. Y estoy diciendo de esta manera porque es más fácil de entender, pero que te forza de actuar de la misma manera. Entonces, vives de tal manera de como una programación que no realizas cómo salía de eso. Y un punto que, para mí, este punto fue muy interesante porque realizo cómo cambio y cómo no me deja regresar en esta zona de confort. O este viejo paradigma que tengo. Tenía una plática con un amigo. Y el momento que, que sentí que estaba regresando en esta, este viejo patrón de hacer argumentación, no escuchar y quejarse. Y yo corté la plática. Ya. No, no tengo tiempo para eso. Y eso me, me permite, me permitía a mí de ver, ok, sabes que no me engancha en, en este tipo de cosas que no me sirve. Y que no me permite de crecer y avanzar y tener, pues, conversaciones que realmente son nutritivos. Eso es que queremos hacer. Cuando estamos hablando, queremos tener algo que nos nutrir. Que queremos tener cosas que nos permiten de reflexionar, de pensar, de, de tener otros puntos. Pero solo de tener argumentación con la gente, sin puntos, solo para que, ay, yo tengo razón, no me interesa. Entonces, estaba súper interesante de ver dónde estoy en, en mi, en mi proceso personal. Porque para mí, mi pueblo, cada vez que, que, que regresó, eso es, es la, la cosa que estoy buscando. Dónde estoy en mi proceso personal. Porque es, eso, eso está como fijo en el tiempo. Es espectacular. Y yo invito a mis, a mis alumnos de, de hacer lo mismo. Cuando regresa en tu pueblo, checa cómo te sientes. Checa qué está pasando. Checa porque eso te da una retroalimentación instantánea. De ver dónde estás tú. Y la verdad es de que construimos un estilo de vida que me encanta bastante. Y eso es la idea. La idea es de trabajar para crear un estilo de vida que te permite vivir como tú quieres vivir. No como los demás te dicen quién estás de vivir, pero como tú eliges. ¿Qué quieres tú? ¿Cómo lo quieres? ¿De qué manera? ¿Con quién? Y todo eso puedes absolutamente crearlo de la manera adecuada y la manera perfecta que tú lo tienes, lo, 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 lo tienes en tu visión. Y la verdad es de que cuando realizas que vives de esta manera, eso es un regalo absolutamente increíble. Y para mí, viajar especialmente cuando regresamos a la casa, cuando regresamos donde, donde crecimos y todo, es exactamente igual. Lo que estoy buscando. Y la verdad es de que varias, varias personas y que encontré también, tengo dos amigos que durante los últimos dos años, con sus carreras fue absolutamente increíble. Pero a nivel personal, retos, después retos, después retos. Y ellos crecí bastante también. Pero estaba, estaba tan padre de ver, de ver esta, esta conversación que, que tenemos porque realice que otras personas también están trabajando en sí mismo. Sin embargo, estamos tan involucrados en qué hacemos, que hay veces no tomamos el tiempo para ver, ¿no? Con, con los demás qué está pasando. Y, y pues, y pues, el crecimiento con, con estas personas me, me llena de, de emoción, me llena de, de, de felicidad para ver cómo, cómo cambié a través este, este, este tipo de retos fuertísimos, ¿no? Familial, donde ellos salieron más grande, más, eh, con sabiduría. Y eso, eso fue, eh, fue muy, 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 muy bueno. También, realicé que la manera que yo estaba viviendo, porque una parte del viaje, eh, hizo algo que estaba acostumbrando de hacer en el pasado. Pero realizo, y, y eso es, no, no necesitas de estar, eh, enojado contigo mismo o frustrado con el viaje. Utiliza eso como una lección. Eso es que necesitamos hacer cada vez que tienes algo que no está alineado con qué quieres. Cada vez que estás exprimiendo cosas que no te encantas. La, la idea es de no empezar a quejarnos y, 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 y pensar que, ay, sí, pero, eh, ¿por qué no tomé otras decisiones? Y, etcétera, etcétera. No. Toma el tiempo para realizar, ¿sabes qué? No es como quiero vivir ahora. Eso es un súper ejemplo para una retroalimentación otra vez. Para decidir, ¿sabes qué? No quiero vivir de esta manera. No quiero experimentar eso. Quiero tener otra cosa. Y de esta manera, pues, te, te da toda la información. Perdón. Te da, eso te da exactamente quién estás para continuar, para seguir. Y para mí es, 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 estuve padrísimo. Que realizo, no quiero este tipo de cosa. Que es, estaba el, el, el departamento donde estábamos. No me encantaba. Ahora, sin embargo, que, pues, puede ser que, eh, en, en el pasado sería extraordinario. Pero ahora no es que quiero. ¿Por qué? Porque yo cambié. Cambié, cambié mi manera de ser. Cambié mi manera de pensar. Cambié, eh, que me encanta. Y hay cosas que te encantaban en el pasado que ahora no te encantas. Entonces, cámbialo. Y tuve esta retroalimentación. Entonces, las, las próximas, eh, la próxima vez que regreso no voy a hacer estas cosas porque no me encanta. ¿Me explico? Pero tuve padrísimo de, de ver cómo, cómo cambiamos. Y cómo podemos crear realmente una vida que, eh, estamos en control. Que podemos, que podemos, eh, eh, dibujar. La verdad. Ahora estoy listo para, para trabajar. Ah, otra cosa que hicimos también durante este, eh, este, este viaje, este que trabajamos. Nos enfocamos a, a ver, ¿no? Qué sigue, cómo vamos a hacerlo, eh, de qué manera vamos a hacerlo. Por ejemplo, eh, yo hiciste como booking de, de cuatro viajes que, que vamos a hacer en los próximos, eh, meses. Y, y todo eso es parte de, el proceso del estilo de vida. Entonces, cuando viajes, no significa que, ay, yo estoy descansando, no estoy haciendo nada. No, no puedes seguir, hacer tus actividades. Y traemos muchas ideas, súper ideas, que estamos implementando ahorita en nuestro negocio y con, con nuestros clientes, etcétera, etcétera. Entonces, velo de esta manera, yo lo veo de esta manera, eh, inténtalo para ti. Para mí los viajes, especialmente cuando regresas a casa, donde crees. Para mí es un punto donde tengo la retroalimentación para ver dónde estoy en mi proceso. Y, y sin bruscar. No es, no es bueno, no es malo, solo es. Y eso me da un feedback, una retroalimentación. Y con eso, muy bien, estamos en, en dirección de dónde queremos ir. Y ya. Pero feliz, feliz, feliz de estar en casa ahorita. Y, y pues, tomar mis cafecito con mi máquina nueva. Disfruta tu día, disfruta tu semana. Espero que tienes una semana súper ocupada, una semana súper ocupada y listo para obtener resultados. Chao, chao.